Bueno y organizaciones comunitarias del sector Buenos Aires de Herrera marcharon en demanda de una funeraria, más patrullaje policial en la zona y atención de las autoridades locales. Aseguran que la comunidad ha sido abandonada a su suerte por las autoridades al tiempo de que se quejan por la desaparición de un joven hace dos años. Dicen que habla de respuesta. El alcalde del municipio que tiene una serie de obras que no han sido construidas a favor de la comunidad. La falta de esas obras lo que ha provocado es el surgimiento de delincuentes que tiene la comunidad al extremo. La policía y el procurador, ellos han dado pasos pero no me han dado la respuesta que yo necesito. Yo soy su madre, sí. Él era fotógrafo, salió con una persona a celebrar los 15 y todavía lo estamos esperando. Personas caminaron por varias calles del sector Buenos Aires de Herrera en Santo Domingo Oeste. Esa manifestación estuvo en los motivos de la Policía Nacional.